y vamos a empezar con una leve explicación voy a tratar de hacerlo más breve ya que lleva varias cosas ok lo principal principal siempre van a ser la regla de seguridad la regla de seguridad son muy importantes ya que como les decía son unos arcos semiprofesionales que si nos pueden dañar ok entonces como reglas es una vez que ya estemos aquí no podemos voltear ya que tengamos la flecha hacia ninguno de los lados siempre hay que estar volteando enfrente de la diana a la que le van a disparar para ello como lo vamos a hacer primero la forma de la flecha va a entrar en esta como brochita que es una repisa y en la marca dorada siempre abajo de la marca dorada vamos a empujarla hacia atrás hasta que se oiga un clic lo que quiere decir que ya se atoró aunque siempre va abajo de la marca dorada y en la brochita nunca dentro de la mira porque la han puesto dentro de la mira siempre es así nada más muy bien y nuestro soltador siempre va a ir abajo de la flecha pegado a la flecha ok como lo vamos a poner es meterlo empujamos el gatillo hacia adelante con el dedo y ahí ya se va a sostener ok una vez que ya hayamos jalado en lo que les decía ya vamos a poder disparar y se va muy fácil ok bien como vamos a apuntar como decía no va a estar a su medida pero vamos a empezar siempre con la mira de arriba este punto el de arriba la mira el de arriba lo tenemos que apuntar en el centro de la diana de allá ok pero a hora de jalar lo más importante en el arco es el anclaje que es el anclaje el anclaje es que siempre jalemos en la misma posición porque porque si en una pues si en unos tiros vamos poniéndolo en diferente lugar aquí esto siempre la flecha va a ir a diferente lugar entonces como vamos a anclar siempre va a ir a la esquina de los labios en el mismo lugar siempre este fierrito que tiene que pegar aquí vale siempre aquí así no siempre así ok ese es nuestro anclaje si lo hacen diferente la fecha siempre va a ir a diferente lugar siempre aquí ok muy bien otra otra cosa para apuntar una vez que nosotros jalemos hay que tratar de jalar rápido sin hacer tanta fuerza en la mano que sostiene el arco no es necesario el arco se va a recargar aquí en esta parte de la mano cuando lo jaleamos la fuerza se hace en esta hacia atrás sale y entonces vamos a jalar apuntar así como le estoy diciendo y una vez que estemos listos pasamos el dedo enfrente y disparamos perfecto tratemos de no tardarnos tantísimo en apuntar ya que estemos aquí porque entre más te tardes más te vas a cansar lo que estás jalando si ya es más tensión y esas a temblar y empiezamos empieza a fallar un poco ok después unos máximos 10 segundos menos más es jalar fuerte bueno hasta jalar fuerte anclamos apuntamos y disparamos ok ok lo último esta línea que vamos a jalar la que viene con el gatillo donde vamos a jalar tiene que quedarnos justo enfrente de nuestro ojo y la mayoría de personas la recarga en la nariz ok no te va a pegar cuando se disparen y nada no tengan miedo tiene que quedarte alineado en tu ojo y vas a alinear con los tres puntos de las miras que digamos que te estorbe toda la línea digamos que te estorbe en estos tres baja obviamente ya nada más tú vas a ver que el punto de la mira de hasta arriba es el que va a estar en el centro de ahí es donde va a ir la flecha y es donde vamos a estar ok probablemente no lo más seguro es que no caiga al centro pero lo que les decía no está ajustado a nuestra medida entonces nosotros vamos a ir cortando y después ok va que va entonces la flecha primero así va a cualquiera tomó y la meto aquí en la bolita que es la repisa y la vamos a anclar en la línea con un clic para atrás esto tiene que ir hacia abajo lo más pegado siempre pegado a la bolita a tu soltador siempre pegado esto aquí así así verdad y ya después pero pero como para tirar nada más ya soltamos tu dedo quizás aunque es muy sensible entonces tiene que ser atrás y hasta que estés listo ya lo pasas y disparas ok párate de bien de lado eso bien de frente allá perfecto ahora un solo jalón fuerte y anclamos 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 pégalo nos pégalo en la esquina de tus labios más adelante pégalo en la esquina más abajo eso ahí ahí abre tu ojo ahora apunta en la de arriba en el centro de allá y disparas ah perfecto y tienes que apuntar hasta que jales antes no sirve de nada primero apuntar dinero ojalá recárgalo todo mejor que yo no otra vez pierda un poco el miedo Pega la vaina aquí y me consuelo todo. Amar, te agradecemos mucho la atención y la explicación, nos divertimos muchísimo y pues vamos a continuar con el recorrido, ¿no? Muchas gracias, Amar. Con permiso. Bien, camaradas, pues ya, este, luego de haber terminado la última actividad que fue la de tiro con arco, nos dejaron descansar aproximadamente una hora y luego de esto nos programaron una sesión de spa. Por aquí Denise está balconeándome, haciendo una transmisión en el mismo en su Instagram. Si no la siguen en Instagram, síganla como arroba alanis. Bueno, señores, pues vamos a ver qué onda. Se ve que va a estar bastante relajante. Ayer cuando hicimos el scouting, vimos las instalaciones y están muy padres. Ya saben, un masajito y toda la cosa. Entonces, vamos a ver qué tal. Cambio y fuego. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bueno. ¿Cómo te haces? Los lockers, Benjamín Caballero. Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias. Benjamín va a ser nuestro terapeuta. Va a ser su terapeuta. Ese. De aquí, de rodaventos, ¿no? Vamos a jugar al spa. De Carlos. 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 ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí son los lockers. Aquí vas a encontrar lo que son tu bata. Ok. Que vienen siendo tus crocs y tu ropa desechable. Te puedes cambiar todo, agarras tu llave, nada más y la... ¿La llavecita? Sí. La llavecita aquí en tu... En tu mano. Como bolterita, ¿no? Y allá en el bajero te lo ponemos y ya cuando regreses te lo... Te asignamos otra vez. Ok, perfecto. Entonces nos... Nos quedamos con la ropa, ¿verdad? Te quedas con la ropa, ¿verdad? Te quedas con la ropa, te pones tu... Tu bata. Y te colocas tus crocs y tu ropa desechable. Perfecto. Muchas gracias. Con tu olvido. Bien amigos, pues vamos saliendo aquí del spa. La verdad es que estamos muy, muy, muy relajados. ¿Qué les puedo decir? Es una experiencia muy padre. Después de hacer todas las actividades que ustedes vieron, hacer esto del spa de verdad te relaja mucho. Aquí tienen, este, te apuntas muy buenos, ¿verdad? Muy, muy buenos. Ay, la chava que me tocó tenía manos de angelito y yo te lo... El mío también se... La verdad es que se refó. Me comentaba que tenía muy tensa la espalda baja y las piernas. Y la verdad es que ahorita me siento ya súper, súper relajado. Hijo de Dios. Pero súper, súper bien. Pues bueno, señores, ¿lo recomiendas tú, Jenny? ¿Verdad? Definitivamente, ¿verdad? Venga. Luego de terminar la sesión de masaje, te ofrecen un pequeño té y una botanita muy rica. Te pasan a esta salita que tiene calefacción, esos dos. Pero de aquel lado, si se dan cuenta, no hay cristales. O sea, literal, estás en medio del bosque. Está padrísimo. Y eso de verdad es muy chido porque hasta el aire se siente bien limpio en esta parte de aquí. Bueno, señores, esta es otra parte de la gran experiencia Rodavento. Una experiencia increíble, señores. Bueno, vamos a continuar con las actividades porque nos quedan aún dos por conocer. Que es el kayak y la pesca de truchas. ¿Vale? Nada más hay que volver como a que a... Es que estamos así, mire. Sí, yo estoy así. Ya salí y... Muerto. Bueno, señores, vamos a continuar con el recorrido. Muchas gracias a todos los camaradas. Espero que les esté gustando. Y en un momento más sigo reportando... ¡Cámbio fuera! Listo. Echale hasta abajo de tu chalete, de tu chalete. Hasta abajo de tu chalete. ¿Listo? Ajá. Listo. Ok. Despacio, solamente de restaurante para atrás, ¿vale? Ok. ¿Y cómo nada más así? Pues para darte la vuelta es así. Todo es al revés. Acuérdate, echa el agua para atrás y vas a ir hacia el frente. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Si bromas de la izquierda, se va a la derecha. Si bromas de la derecha, se va a la izquierda. Bromas de fondo de la derecha, no va. No manches, siento que yo voy a perder el equilibrio aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Lucía, ¿qué te van a comer? Ser deliciosa. Ay, Carlos. ¿Nunca has comido pescado? Pescado no. Atún, atún, cualquier marisco. ¿No te muerden? No. ¿Qué te dicen en la llerera? ¿Qué saben? En la red. Yo lo malo que te lo alcance. Toma, lo malo. Venga, amiguita. ¿Puedes ver la llerera o en la red? ¿Para? Así, ya se agarra, ¿no? Ya sabe que ya murió, ¿verdad? Supongo, pues sí. Me imagino que se imagina. La verdad no sé lo que sienta, pero me imagino, ¿no? Me puedo dar una idea, dice. ¿Puedes seguir? ¿Puedo? Sí. Sí, va. Dale. Es divertido. No, ¿cuál es divertido? Bueno, yo me gusta. ¿Qué hay lo que hay? ¿Eh? ¿Puedes tomar la otra que no te te hayan? No, no creo que me aguante dos. ¿O sí? Va. Ahí está. Ahí está. Se comieron su pa. Karma. Ya, Carlos, es señal. Esa es una señal. ¿Y el de qué? Pues de que ya no debes de andar haciendo eso, merengue. Pues sí. Se ve de calma. ¿Otra vez? Sí. Sí vi cómo el tocador se... Sí vio cómo la presa se llevaba su pa. Listo, señores. Pues ya hemos terminado todas las actividades que aquí en el Hotel Rodavento ofrecen para todos ustedes. Les repito y les reitero, no necesariamente tienen que hospedarse aquí. Si ustedes quieren hacer alguna de estas actividades, ya sea por paquete o por individual, pueden hacerlo sin ningún problema. Obviamente tiene un costo cada cosa y en paquete sale mucho más barato. ¿Qué tal, merengue? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal te pareció? Todas las actividades me gustaron un buen menos, la de la casita y las truchas. Ay, merengue, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Has comido algún animal? Pero yo no veo cuándo lo matan. O sea, ese que tú acabas de sacar ahorita te lo vas a comer en media hora, te das cuenta. ¿Pero qué? O sea, como cualquier pescado, ¿no? No, porque a mí no me gusta el pescado. Dice, dice. O sea, ¿ninguno de los mariscos? Camarones, atún. Bueno, pero no veo cuándo lo sacan. Bueno, pero te lo comes. O sea, pobrecita. Mi amor, no manches. O sea, tarde o temprano, esos camarones tan deliciosos que te saben tuvieron que haber pasado por el mismo proceso. Ese rico pollo rastizado que lo saboreas. Lo peor de todo es que ahorita que bajemos a cenar, él se va a estar comiendo esa trucha y yo voy a sentir bien feo. Pues así es la vida. A lo mejor y no sé, en mi siguiente vida voy a hacer una trucha y me van a comer. ¿Sabes? En fin. La verdad es que nos divertimos muchísimo en todas las actividades. Hombre, aún así, aunque no lo quieran, sigo relajado del spa. ¿Cómo que qué es eso? Yo sigo relajado del spa. Ahorita lo que vamos a hacer es igual descansar un ratito para después bajar a cenar. Yo se me hace que me voy a echar un chapuzón ahorita en la alberca para aprovechar, ¿no? La tarde-noche y pues a ver qué es lo que... Cabe mencionar que la alberca tiene una temperatura. Ella dice que la tiene la temperatura liciosa. Entonces, pues vamos a aprovechar todo lo que el Hotel Rodavento nos ofrece para todos nosotros, para venir a descansar, ¿no? Está súper padre, la verdad. Muy, muy chido. Y vean, este es el caminito. ¿Qué tenemos que seguir? Para llegar a nuestra habitación. Número 4. La 4. Bien, amigos, pues vamos a continuar. Cambio fuera. Bien, amigos, pues continuamos con ya las últimas actividades aquí. Aquí a la merengue ya le dio muchísima hambre. Y está anda triste. Porque pescó una trucha y se la va a comer. Y pobre truchita, tenía los ojos así. Y yo vi todo. Bueno, ya saben la historia que surgió en todo el día. Y en la casa de truchas. Bien, amigos, pues por fin ya ha llegado la mojarrita que... Que nos pescamos hace ratito. Vean nada más. ¿A poco no se ve apetecible? Espero que lo puedan ver. Ya que, bueno, es la primera vez que grabo con la GoPro de noche. Bueno, la GoPro Hero 5. Espero que se pueda observar bien. La pedí el mojo de ajo con papitas. Deni, ¿qué tal? Ella se está aventando una pizza de jamón serrano con qué? Es jamón serrano con espinaca y queso. Con espinaquita y quesito. Está rica. Ya la probé. Está deliciosa, ¿no? Y la sañita. La sañita para acompañar, ¿no? Pues esto es la cena que... Una parte de las cenas que pueden ofrecer aquí en el Hotel Rodaventú. Esta es la trucha que pescó. Ahorita ya se les acaba de decir. Ah, perdón. Y primero andas en el teléfono. No, es que le estoy escribiendo a mi mamá. Estoy hablando con mi mamá porque van a comprar una casa en campaña. Entonces me están mandando las fotografías para saber si está bien neta. No le estoy mintiendo. ¿Le creen? ¿Le creen? Bueno, señores. Espero que les esté gustando. Y más al ratito vamos a aprender la chimenea, ¿no? ¿Te late? Recuerden, camaradas, que todos estos lugares se pueden llegar en moto sin ningún problema. De hecho, esa es la intención. De motivarlos a todos ustedes para vivir todas estas experiencias que nos están regalando en estos momentos, ¿verdad? Entonces, gracias, señores. Y en un momento más seguimos reportando. Cambio y fuera. Buen provecho. Al término de nuestra cena nos dirigimos a la habitación en donde una chimenea ya nos esperaba para ser encendida. Al ser una zona boscosa y con un poco de frío, pudimos disfrutar más de la amenidad con la que cuenta la habitación. Al día siguiente a primera hora partimos de regreso a casa. Y fue así como terminó nuestra aventura en el Hotel Rodavento. Nos llevamos una grata experiencia tanto del viaje como de la motocicleta. Y bien, amigos, pues es así como termina esta aventura. Muchas gracias a todos ustedes por vivirla junto conmigo. No olvides dejarme en un comentario cuál fue tu parte favorita. Así como también activar la campanita de notificaciones para que de esta manera te des cuenta cada vez que suba un video nuevo. Recuerda también que si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, nos puedes seguir en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y Twitter que te estarán apareciendo en la parte inferior de este video. Muchas gracias, amigos, camaradas. Yo me despido. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Hasta luego.